Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, taqui, 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 muere un besito, bebé Una nota como Narasaki, prende los motores, cabo a traqui Que la discota Jenny llegaron los años, aquí no le pague El puri sobresale de otra vez, trajo pantisitos pa' que el diente no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peoraje El puri sobresale de otra vez, trajo pantisitos pa' que el diente no trabaje Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, taqui, 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 rumba Taki, taqui, 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 taqui Taki, taqui, 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 taqui Que no quiere, pero te quiere conmigo, te quitaré Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese patito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Yeah baby Oh sabi ko naman sa inyo talaga Mga papainas, yung masalas na patapak Yung may kasama yawan Oh mukhang ready na Ating mga ka-askeg doon